¡Vamos, Llobaliza! ¡Vamos! ¡Bajá! ¡Vole, Torquitos! ¡Vole! ¡Aquí mando! ¡Roxaquita también! ¡Vamos! ¡Cirano, Jalás! ¡Aquí salás! ¡Eso! ¡Claro! ¡Vamos, Llobaliza! ¡Muchas gracias, Llobaliza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Llobaliza! ¡Qué bonito, señor Llobaliza! ¡Aita Rosana! ¡Aita Luz! ¡Aita el Patriarca! ¡Y Llobaliza! ¡Gracias! ¡Gracias, Llobaliza! ¡Gracias, Llobaliza! ¡Gracias, Llobaliza! ¡Vamos, Llobaliza! ¡Qué bonito, señor! Gracias, muchas gracias Gracias a la familia Gracias, muchas gracias